¿Cómo se controla, Felipe, el tema de no poder, no sé, una lesión o un tema de salud? O sea, cuando llegas ya a 50 días, 58, decíamos ahorita en tarde, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? Porque muchas veces dices, llevo cuatro años y, no sé, un tirón. O recuerdas a, bueno, me acuerdo de un futbolista que en el baño se corta el dedo, el portero de España, queda fuera del mundial, o sea, detalles como esos, ¿no? ¿Cómo lo piensas? ¿Te estresa un poco eso? Bueno, Felipe, mi entrenador que me conoce ya de todo, hemos venido trabajando muy bien y faltando tres semanas, un mes para la competencia por la que nos estamos entrenando, siempre me dice, no tienes que hacer algo diferente a lo que has venido haciendo, tienes que cuidarte más desde la comida, el sueño, el, si no ha salido, ahora menos tienes que salir, tienes que cuidarte lo más que se pueda, igual tienes que fijarte por donde vas pisando, no te pongas tenis o otras cosas que no te has puesto, tienes que estar atenta y, pues, si no puedes salir de tu casa, mejor no salgas. Sí, Felipe, nada más le veo ahí la sonrisa socarrona, ahí nada más lo tengo como memoria de todo lo que has dicho Felipe, pues, adelante también. Ah, mira, el tema es muy complicado, Raúl, tocas puntos que comúnmente no te preguntan, eso ya es muy profundo, son cuestiones muy profundas de, lejos del entrenamiento deportivo, ya son cuestiones más de cuidado. Mira, todo el año, este, nosotros nos preparamos física y psicológicamente para afrontar un evento, mi trabajo, pudiera decirse entre comillas, es eso, apoyarla en eso, pero créeme que en estos niveles, todo el año, todo el año, parecemos los entrenadores papás de nuestros atletas, entonces, haz de cuenta que ella, si va a salir a comerse un helado, me tiene que avisar, oye, ¿qué crees? ¿un helado? ¿cómo andas? y todo, tenemos que checar cualquier detenito, porque no nada más para Juegos Olímpicos, porque, por ejemplo, en enero competimos en Estados Unidos, en marzo en Eslovaquia, en abril o mayo en Turquía, y luego ahora también en España, etcétera, o sea, es, todo el año estás, terminas un evento y en cuanto terminas, borrón y cuenta nueva y empiezas para el que sigue, pero empiezas a cuidar todo, o sea, yo ya, yo le digo, no quiero tacones, pobrecita, no quiero tacones, tenis distintos, de esos que usan las chicas de plataforma, no puede comer cosas que comúnmente no acostumbra a comer, ya sabe que la leche, que el yogur, etcétera, pero eso es todo el año, Raúl, no es, previo a la competencia me agudizo más mi sentido de querer controlar todo, pero todo el año comúnmente la estamos así, e irse la verdad, yo siento que el éxito que ella tiene es que es muy, ¿cómo te diré?, acata muy bien las instrucciones, es muy complicado para una persona estar enclaustrada en tu casa, ella lo, no sé cómo lo dijera, yo esa parte no sé cómo la hace, pero francamente es muy complicado que tú la veas en la calle haciendo una actividad, ella comúnmente en la mañana entrena, va y compra sus cosas que por ahí no está en su hogar, llega a su casa, entrenamos, regresa y ya no vuelve a salir de todo el día, para la pandemia, ya no te cuento, para la pandemia parece que la tenemos en una, ya estábamos para todo, entonces, yo desde la pandemia, perdón que me alarguen tanto, pero desde la pandemia creo yo que como que empecé con esa parte de controlar tanto la cuestión esta, o sea, te cambió un poco la metodología, mucho, porque haz de cuenta que para la pandemia no la dejamos salir, entrenábamos a las 5 de la mañana, sí, íbamos a la pista de trancoso donde no había mucha gente y literal, no se veía ni las líneas de la pista porque estaba oscuro, íbamos acá para donde está el poli, a las 5 de la mañana no había coches, no había gente, no había nada, y en la tarde, 6, 7 de la tarde, donde no hubiera una sola persona, para evitar que se contagiera, porque recordarás que estábamos calificados ya para Tokio, entonces estábamos esperando que se abriera la pandemia para poder rapidísimo competir, entonces yo decía, si se enferma, va a quedar lastimada los pulmones o algo, y desde ahí empezó esa situación, y ya me di cuenta que debes de estarlo cuidando siempre. Ok. Ok.